Año clave ya que en el mes de junio de 2011 se produjo el cambio de gobierno y también porque es la primera vez que el síndico toma en cuenta la obligación constitucional del cumplimiento del objetivo de déficit por parte de las administraciones públicas, en este caso de la Junta de Comunidades. El síndico concluye que no se advierten infracciones, irregularidades o abusos a salvo de incidencias menores. La cuenta de 2011 arroja un déficit total de 3.447 millones de euros, sobre todo debido a la falta de previsión de la caída de los ingresos y el aumento del gasto a través de suplementos presupuestarios para pagar sobre todo gasto del SESCAM como farmacias u hospitales. Que la presupuestación inicial no tuvo en cuenta las cifras de ejecución del año precedente y en el caso del capítulo 2 no se ha valorado suficientemente el deterioro de la situación económica de las empresas y familias de la región a la hora de predecir los ingresos derivados de la imposición indirecta. Lógicamente, esa incidencia en la presupuestación inicial tiende, como ya decíamos en el informe al que me he referido al principio, de 30 de junio de 2011, a provocar un desequilibrio presupuestario al no reconocerse los derechos previstos y sí hacerlo las obligaciones del presupuesto de gasto. De nuevo, el síndico ha vuelto a recomendar que se efectúe una presupuestación rigurosa de las necesidades de gasto que no provoque la infradotación de las mismas y la necesidad de acudir a la tramitación y aprobación de modificaciones de crédito sin financiación a través de la adopción de un fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.